Es muy grande porque tiene mucha importancia, mucho contenido general sobre el sabor y demás. Pero hay cosas muy concretas, en plan, la creación de nuestras empresas que está. Y cuando te pidas los datos, estos son los datos que tienes que ver más. Escritas esa información de las datos. Hay una pena y otra...